¡Oh, oh, oh! ¡Arriba la Jota! ¡Arriba la Jota! ¡Arriba el sentimiento! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y si hay que abrazar, vamos a abrazar, hombre! Para la gente de Arbolanco también, buenas noches. ¡Aguante Santiago! ¡Aguante Santiago! ¡Aguante la gente de Sonido Norte! ¡Vamos! ¡Arriba la Jota! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la Jota! Para las cámaras, a todos los seguidores de Sonido Norte, el saludo musical de parte de toda la banda de Lucas, Lucas Sosa, el príncipe de corazones, ¡amor! ¡Con sabor, con sabor! ¡Oh, oh! Para la gente de Santayo, ¡vamos, vamos! ¡Baila la gente de Pampa, los Guarangos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¡A los amigos que han estado trabajando, che! En este campo de doma, los jinetes que se han lucido, a los amigos tropilleros, a toda la gente que ha estado encargada en la organización, ¡vaya el saludo musical! ¡Vamos, no más! ¡Bailale, Chango! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Vamos, vamos! ¡Y si le tenemos que decir algo en la oreja, ¡le decimos, che! ¡Escuchá! ¡Arriba la Jota! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Con sentimiento! ¡Oh! Te lo dice Lucas Sosa, el príncipe de corazones, ¡amor! Para vos, chiquita de papi Y dice Lucas... El día que salí de casa, mi mamá me dijo, me dijo, ven aquí Pasó su mano y mi cabello, me miró a los ojos, empezó a hablar Digo, por donde tú vayas, con mi pensamiento, yo siempre estaré En mis oraciones voy a pedirle adiós, e ilumine tus pasos Yo pensaba que iba a continuar, lo motivo de salir de allá Pero ella sabe que cuando crece, es un hijo, es un pájaro, puede volar Yo quería continuar en ti, mas si en el fin no me tocaba Y la mirada de mi mamá en la puerta, la ve que llorando, ven diciéndome Y cuando salí de casa, otro de los éxitos, de la banda del príncipe de corazones Báilalo, báilalo, mi amor Aunque sea con él Para los que se escaparon de la casa Para el amigo Chicho, para su hija Delfina y para su hermanita El día que mi madrecita me habló del mundo, como era aquí Pareciera que ella conocía, cada piedra con la que iba a tropezar Si un pranado de papá, de que fue en la ciudad Él nunca más salió Ella me dijo así Hijo, ven conmigo ¿Qué dice? Pero yo quería continuar en ti Mas el destino me hizo contrariar Y la mirada de mi mamá en la puerta, la ve que llorando, ven diciéndome Pero yo quería continuar en ti Mas el destino me hizo contrariar Y la mirada de mi mamá en la puerta, la ve que llorando, ven diciéndome Ahí está el saludo para los chacos Para Udito Salazar, para Pablito, los muchachos La gente de las Lomitas El saludo, gracias por el aguante, amigos Arriba nomás Para el amigo Ale Para Elio Para Chula Para Miguel Santillán Para los grandes amigos de Santillán Sigue nomás Esto no para Esto es tiro largo, hermano Soy el alabando del Príncipe, dice Sabujay, 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 sabujay En vivo, eh Saluditos Para la familia Ortega de los Pirpitos De parte de Leo Aguante la familia Ortega, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos Bueno, bueno, bueno Hay que tomar al guito, Monchi Hay que mantener el combustible, hermano Gracias por bailar la música Con la humildad de siempre Luquita, trayendo a cada rincón A cada escenario Recorriendo el país En la región La banda de Lucas Salude a su gente, Lucas Le vamos a saludar a toda la gente Bueno, nos sentimos muy contentos De estar compartiendo aquí En esta hermosa noche A los amigos de Sonido Norte Saludito enorme para ellos también Y bueno, para los amigos que han venido De distintos lugares Para compartir un domingo diferente Muchas gracias al señor Mario Vigarra A su señora, a su hija A todos, a todos por igual Gracias por compartir A los asadores también Que están por ahí Los amigos Fabi Y bueno, muy contentos La verdad que nos han atendido de la mejor manera Así que bueno, muchas gracias a ustedes A la gente de la cantina También a la gente de la boletería A toda la gente que ha venido A los tropilleros A los domadores A todos Le damos un hermoso fin de semana Y que Dios les bendiga Así es hermano Los changos que están levantando el vaso A ver, que están tomando A ver Agüita mineral, no? Si señor, muy bien Los que se han escapado de la casa Donde están a ver Nadie quiere levantar las manos Si señor Los amigos destacables Con tanto orgullo Por supuesto Luciendo las pilchas gauchas Eso es importante Y ojalá que nunca Pero nunca se pierda Nuestra cultura Tan viva Tan popular Si señor Al amigo del jinete Mirá vos Un fuerte aplauso Para el amigo del jinete Que ha dejado lo mejor En un espectáculo Realmente Increíble De primer nivel Lo que hemos disfrutado hoy Junto a toda esta familia maravillosa Señoras, señores La música suena Corazones románticos enamorados Dice la banda de Lucas Sosa Así de esta manera Escuchá Gracias por ese Zambuca Y tal sentido ¿Y sabes qué? Pedí el barrio En Quimera Un domingo Por la tarde Entre la celda Me encontraba Mi cultura Amigo mío Que mi novia Se casaba Al no ir Esta noticia Yo lloré Y mi teteja No me arreglo Lo que da Dando mis penas La aleja Cuando ella Estén muriendo Los zapatos De tarón A mí me estarán Muriendo Cuatro clavos En el cajón Y con mucho sentimiento Uno de los chavos Están sentidos En el cajón En todo el norte En el cajón En el cajón Cuatro clavos En el cajón Cuando ella En su rancho Lodeada La alegría A mí me estarán Lesando Para nuestra Ave María Cuando ella Estén muriendo Los zapatos De tarón A mí me estarán Poniendo Cuatro clavos En el cajón En la bola De la bola Te llorarán Tus lindos ojos Y tu madara Cubierta De bramillas Y de abrojos Y tu madara Cubierta De bramillas Y de abrojos Ahí está él Para Ferna Y Caño Serrano Escucha mi amor Estoy Estoy tan lejos De ti Para el amigo Para el amigo Ariel Campo Vamos, vamos Arriba Estoy tan lejos De ti Mi amor A toda la familia A todos los amigos Gracias A todos los bailarines Dice Soy tan lejos De ti Y a pesar De una meditancia Me siento Cundido A ti Corazón A corazón Y alma Con alma Y vuelvo En tus cerebros Besos Con la mano No, Miguelito No importa Que sea tan lejos Estoy pensando En tu amor Aguante, Chaco A lo loco Bratijo Conmigo En tu ritmo De mi corazón Que me haga feliz Por Dios Se lo digo Y vuelvo En tus cercanos Besos Que inculta Que sea tan lejos Arriba 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 El saludo Musical Para todas las chicas Todos los amigos Que están laburando En la cantina Venga a hacer La pista Hombre Venga Para el amigo Dino TV Para Bani Que está bailando Vamos, vamos Arriba Para el amigo Chávez Aguante Pampa De los barajos Hermanos Para Miguelito El Chequeño Soy tan lejos De ti A pesar de ti No de mi distancia Me siguiendo Juntito a ti Corazón a corazón Y alma Con alemán Y vuelvo En tus seres Tus besos Importa Que sea tan lejos Que sea tan lejos Dice Estoy pensando En tu amor Algo Algo Cumbra Digo Contigo Recuerda De mi corazón Que te haga feliz Por Dios Por Dios Se lo dijo Y vuelvo En tus seres Tus besos Y por Pau Que sea tan lejos A los chamos A los chamos La lonita El saludo a los chamos La lonita Vamos todavía Y arriba Los corazones Románticos A Charito Luna Que ha venido De Buenos Aires Nunca Habrán perdido En el amor Siempre De alguna forma Me salía Con la tuya Hoy Soy perdedor Estoy llorando Que llorando Yo lo sabía Nunca Habrán perdido En el amor Siempre De alguna forma Me salía Con la tuya Hoy Soy perdedor Estoy llorando Que llorando Yo lo sabía Hoy Le voy a dormir El alma Duele tanto El corazón Pero lo que más Me duele Es vivir Sin tu amor Duele mucho Duele el alma Duele tanto El corazón Y conmigo Lo de todo Te agradezco La lesión Con mucho amor Con mucho sentimiento El regalo musical De parte de toda la banda Para Luli Luna Bendiciones Saluditos para Luli Para que lo bailes Luli Para que lo bailes Para la chica Loro oscuro Vamos Vamos Con sentimiento Y se dice Para mí Rodrión Sale Nunca Habrán perdido En el amor Siempre De alguna forma Me salía Con la tuya Hoy Soy perdedor Estoy llorando Que llorando Lo sabía Nunca Habrán perdido En el amor Siempre De alguna forma Me salía Con la tuya Hoy Yo el perdedor Estoy llorando Que llorando Yo lo sabía Duele muy Yo duele El alma Duele tanto El corazón Pero lo que más Me duele Es vivir Sin tu amor Duele muy Yo duele El alma Duele tanto El corazón Y contigo Lo vi Todo Una vez Con la lesión Y escuchá Ahora sí Ahora sí Con la orilla De la pista Che Vamos Vamos Ya Vamos Que ahora La gente De corriente Vamos Arriba La gente De corriente Vamos corriente Tiene pasión Consciente Sí señor Sí señor Vale un trago Vamos Vamos La gente De ahí veremos La gente De Sachayo Que se ha venido También esta noche Gracias amigo Muchas gracias Por el aguante Suena la bata De Lucas Para la chica Loro puro Vamos Vamos Para Chiara Que se está tomando Algo Vamos Estamos las rubias Como dicen los chamos Debajo del escenario Arriba 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 Vamos Franco Que lo baila Vamos Franco Vamos Vamos A fuerza Gracias por el aguante Un saludo al amigo Al amigo Oscarcito También Che Que anda bailando Hermano Un saludo para vos La gente del cruce Aguante la gente del cruce Mira 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 Oh Oscarcito Eh Esto es lindo Oscarcito querido Se me hace que estoy bailando En el departamento Fideroa Vamos Bailamos Me dejás bailar O el chavamecito Con vos después Que ya viene Ya viene La banda Del rey Santiago Al escenario Vamos Para Para Mardín Sosa Que necesita Una bailarina Vamos Vamos Para nuestros representantes Para Miriam, la Corriolista Para Ratiz Sosa Producciones Vamos Miriam, vamos, hundamos, hundamos Para las chicas del Chaco Hay que ponerle chamamé nomás ¿Y dónde está el sapucayo, el sapucayo, el sapucayo arriba? A muerte chamamé A los amigos allá al fondo, gracias por el avance Un saludo enorme Están tomando lindos los Chacoche Ya quedó vacía la cantina Arriba la joda, ven ese tibetito, vamos, vamos Al trotecito, al trotecito, dale Esto recién comienza, esto recién comienza la joda Para Johanna de parte de un admirador ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál es? Hay que lucirse bailando Hay que disfrutar de la noche Porque las cámaras de sonido norte Están filmando todo, che Vamos nomás Lucas Sosa Para el camarógrafo Cristian, Lucas Así es En vivo, eh Para todos, para todos, vamos Mirá la señora y ha alargado las tortillas Se ha venido a bailar nomás Eso ¡Qué rica tortilla usted! ¡Qué rica tortilla usted! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga a ser a bailar, hombre! ¡Oh, oh! ¡No te veo! ¡No te veo, Chaco! ¡No te veo! Le mando un saludo para el amigo Galván Que está cumpliendo años ¡Ahí está! ¡Esta aviador, hermano, eh! ¡Oh, oh, oh! Se me hace que estoy bailando con una guay ¿Podemos bailar? Ay, bueno Un aplauso de verdad para todos los bailarines ¡Hoy dale, chamamelo más! ¡Soy lo más! Para los amigos tabiadores Regular para el hueto los chavos ¡Métanos más! ¡Arriba la jota, arriba, arriba! Aparte de jinetes, buen bailarín del hombre ¡Eso! ¡Dal, tal, 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 tal ¡Arriba la jota, arriba, arriba! ¡Arriba Santiago, arriba Santiago! ¡Eso recién comienza! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue la bata, sigue la bata! Establecimiento, el amanecer Y toda la familia vizgarla ¡Muchas gracias! ¡Suelve la bata del príncipe! ¡Lucas Sosa! ¡Para todos, para todos! ¡Para todos los amigos, eh! ¡Eso! ¡Dal, tal, 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 tal! ¡El Sabuján y de los machos! ¡Dónde están! ¡Arriba, arriba! ¡Tráigalo a Caño, Serrano, para el Sabuján, hombre! ¡Tráigalo! ¡Dorite, chuchalo, que aquí hay un peluquero! ¡Sabuján, Sabuján, Vigente! ¡Sabuján, vamos, vamos! ¡Póngale, póngale, chavame! ¡Qué me hace que estoy bailando! ¿Podemos bailar? ¡Con los pagos de Aña Tuya! ¡Bien! ¡Qué, qué lindo que bailan, ché! ¡Sonido Norte!